¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy les traigo no uno, sino tres dibujos, donde les mostraré versiones de Naruto, Luffy y Aang, todos al estilo Dragon Ball Z y pintados con marcadores baratos como Big Marking y Sharpie. Por cierto, esta es una serie de dibujos que me gustaría hacer durante lo que resta del año, pero solo si les gusta a ustedes y si este video tiene éxito. Por ello, como solemos hacer aquí en el canal, pondremos una meta de 30.000 likes para seguir con esta serie de dibujos. ¿Quieres saber cómo se verían al estilo de Dragon Ball Z personajes como Deku de My Hero Academy, Seiya de Pegaso, Doctor Stone o Edward de Full Metal Alchemist? ¿Cómo serían si todos ellos fueran personajes de Dragon Ball? Pues dale me gusta a este video, comenta tu personaje favorito y compártelo con tus amigos. Como siempre, estos dibujos no los encontrarás en ningún otro lugar, ya que son fanarts que he creado basándome en las características de los personajes originales, pero al estilo de Dragon Ball Z. ¿Y cuál es el estilo de Dragon Ball Z? Bueno, algo que destaca a primera vista son los ojos. La mayoría de los ojos en Dragon Ball Z son representados con un trapecio pegado a la ceja. También, casi todos los personajes son bastante musculosos y terminan sin camisa durante las batallas, pero creo que esta última parte la vamos a omitir. Y por último, pienso que lo que más destaca del estilo Dragon Ball son las esquinas y líneas rectas que forman a los personajes, sobre todo en el cabello, que suelen ser muy puntiagudos. Bueno, el primero que dibujé fue Aang, ya que es un personaje sencillo por su vestuario y poco cabello. Y aunque no tiene muchos detalles, me considero fan del mismo y de la serie de Avatar. Notarás que el dibujo inició con una gran cabezota, pero después reduje su tamaño. Esto lo hice porque cuando terminé el boceto a lápiz, se parecía mucho a Krillin, pero con nariz. Y no soy muy fan de Krillin. ¿Y tú si eres fan de Krillin? Porque yo no. También verás que para los elementos dibujé unos bocetos a lápiz, pero no los consideré muy importantes, ya que quiero hacerlos enteramente con marcadores, sin líneas o contornos. Para esto, remarqué las líneas a lápiz con un multiliner, evitando sus ojos, la flecha en su cabeza, el fuego y el agua. También puedes ver que para pintar todos los dibujos, usé marcadores baratos como Big Marking y Sharpie. Estos últimos me encantan cómo pintan y cómo se mezclan entre ellos. Y a ti, ¿qué marcadores baratos te gustan y por qué razón los prefieres? Notarás que dejé partes en la piel sin pintar. Eso es porque les daré color con un lápiz de madera Pelican color durazno. Y para el efecto de brillo en los ojos y la flecha en su cabeza, usé un segundo lápiz de madera Faber-Castell azul. Ambos son los únicos colores de madera que usé en los dibujos. Y así acabamos al primer personaje y ciertamente me ha gustado, pero aún hay más. Y los siguientes serán épicos. El segundo personaje fue Naruto y este es bastante curioso porque, por lo que yo sé, está basado en Dragon Ball. Así que me parece genial imaginar cómo se vería si fuera parte de su universo. Claro que dibujé todas sus señas características como la cinta de Konoha, sus bigotes y hasta un kunai. ¿Te gustaría que hubiese cambiado algo de los personajes que estoy dibujando? Deja tu opinión en los comentarios. Como puedes ver, a diferencia de Aang o Luffy, no hice a Naruto muy musculoso. Y es que creo que se vería raro que los músculos sobresalieran en la túnica que lleva. Pero algo que sí hice similar al dibujo anterior fue que al pasar el multiliner por las líneas del lápiz, evité el Rasengan para darle un efecto de brillo más adelante. Lo sé, lo sé, al inicio parecerá Yamcha disfrazado, pero no te preocupes, dándole color veremos todos los detalles de Naruto. Así como con Aang, remarcaré todo el dibujo a lápiz con un multiliner, evitando el Rasengan. ¡Gracias! 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 Al igual que el dibujo anterior, pinté las zonas más claras de la piel con el lápiz de madera, pero el Rasengan con gises pastel. Y le hice unos efectos de giro con la ayuda de una goma. Al pintar a Naruto sentí como si estuviera pintando a un super saiyajin. ¿Será por el cabello amarillo? Me hubiera gustado pintar los ojos de azul, pero el modo sabio creo que lleva los ojos de color amarillo. Hemos acabado el segundo dibujo y wow, me ha encantado el Rasengan y la expresión de Naruto. Pero el tercero para mí fue la cereza en el pastel, ya que este personaje creo es bastante popular. Porque es el protagonista de uno de los mangas más famosos, Luffy de One Piece. Y déjenme contarles que esta es mi tercera ocasión dibujándolo. Les diré que me la pasé genial haciéndolo. Es un personaje con mucha personalidad y me encantó dibujarlo al estilo Dragon Ball Z. Aunque de cierta forma sentía que estaba dibujando a Goku Super Saiyajin 4. ¿Será por los brazos cubiertos de goma o por las líneas negras alrededor de los ojos? ¿Tú qué opinas? ¿Se parecen? Comenta qué crees tú sobre su parecido con el Super Saiyajin 4 aquí abajo. Eso sí, como está usando su Gear 4, o sea, Gear 4, guiño guiño, lo haremos muy musculoso. Un permiso que me he tomado, ya que en el anime donde pertenece, tiene un aspecto más robusto como un globo. Pero todas sus demás señas estarán ahí. El cabello negro levantado por el vapor, la cicatriz en el ojo y en su pecho, sus brazos brillantes de goma, etc. Para el pintado de este dibujo seguí un proceso muy similar al de los anteriores personajes. Pero en este caso se me terminó el marcador del sombreado justo en el rostro. Así que por eso pinté en su mayoría la piel con un segundo marcador que pintaba mucho más fuerte. Comenta si notaste esta desgracia y si crees que afectó en el dibujo final. Como les comentaba, es mi tercera ocasión dibujando a Luffy y lo que más disfruto es pintar sus brazos en esta forma o transformación. El marcador negro con toques de rosado y rojo hacen que el personaje tenga un toque muy llamativo. El marcador negro con toques de rosado y rojo hacen que la piel con toques de rosado y rojo hacen que la piel con toques de rosado. El marcador negro con toques de rosado y rojo hacen que la piel con toques de rosado y rojo hacen que la piel con toques de rosado. El marcador negro con toques de rosado y rojo hacen que la piel con toques de rosado y rojo hacen que la piel con toques de rosado. Otro detalle que me gustó dibujar o más bien pintar fue el vapor que sale de su cuerpo y es que al principio no parecía vapor, pero el toque final con gises pastel lo mejoró de forma épica. Y así es como terminamos estos tres personajes de tus animes y series favoritas con el estilo de Dragon Ball Z, mi anime favorito. ¿Cuál de los tres personajes me gustó más? Claro, fue el dibujo de Luffy. ¿Y el tuyo cuál fue? Ojalá que estos sean los primeros de muchos que podremos ver aquí en los próximos videos. Recuerda que si quieres que hagamos más personajes de otros animes con el estilo de Dragon Ball Z, este video debe llegar a los 30 mil likes y haremos a los siguientes tres. Así que si el video te gustó dale me gusta, compártelo con tus amigos y comenta tu personaje favorito. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Recuerda que todos podemos dibujar.